Atención que Richard Carapaz vuelve a las pistas para emocionar a los ecuatorianos y estará precisamente en la famosa Vuelta al País Vasco. Lo queremos ver subido sobre su bicicleta con ese color rosado y el color tricolor ecuatoriano como es el amarillo, azul y rojo. Y van a estar presentes grandes representantes del ciclismo. De hecho, en esta cita solamente faltó Tadej Pogacar, que es obviamente uno de los ciclistas que ha venido dando muchos triunfos. Pero hablemos de Richard Carapaz porque parecía que estaba en duda la participación del ecuatoriano. Sin embargo, se confirmó desde el 1 hasta el 6 de abril. O sea, toda esta semana tendremos ciclismo con esta Vuelta al País Vasco. Ahora, el problema se dio un poco por el accidente que sufrió en la última etapa de Tirreno Adriático. Que no le ha ido bien últimamente por estas caídas, complicaciones que ha tenido. Esto fue el 10 de marzo pasado. Pero bueno, en todo caso, lo importante es que ya arranca con esa competencia. Mientras tanto, pues parece que a la Itzulia Basque Country estarán también algunos compañeros de él. En lo que será al menos esta fiesta del deporte del ciclismo, Pedro. Así es, están presentes entre Richard Carapaz, también está Jefferson Cepeda, conocido como Chalequito. Markel Beloki, que es tal vez uno de los principales. Esteban Chávez, el colombiano. Está Sean King, Archie Ryan, James Shaw y Rigoberto Urán. O sea, dos ecuatorianos y dos colombianos porque, como decíamos, o como dije anteriormente, en esta competencia va casi lo mejor que tiene. Faltan algunos, obviamente, pero estará la plana mayor del ciclismo. Y se la ha visto en estos días entrenando precisamente en nieve, oiga. Sí, está haciendo un trabajo al estilo Rocky Balboa. Claro, claro. Lo que pasa es que realmente cada vez está más fuerte el nivel de competición. Mire usted que grandes ciclistas se sorprenden de ver lo que han hecho Vigenhard y lo que ha hecho Pogacar. Que ya quedamos así, que lo vamos a nombrar, ¿no? Ah, Pogacar. Pogacar, claro. Entonces, mire usted, hay que estar al nivel, mi querido Pedro. Claro, y de hecho, este mismo Vigenhard y el mismo Pogacar, cuando no están en competencia, ellos van a diferentes tramos de Francia e Italia. A prepararse. No a conocerlo, porque ellos ya lo conocen, sino a prepararse, porque saben que estos tramos son los que, de alguna manera, puedan darles incluso el giro o tal vez el turno. Y ellos están preparándose desde el inicio de año mismo. Hay que destacar que esta competencia tendrá cinco etapas de media montaña, mientras que el primer día de carrera, según se ha dicho, es una contrarreloj. Ahí lo vemos, por ejemplo, a Chalequito, ¿no? Así es, él también estará presente. Y junto a Esteban Chávez, Rigoberto Urán, obviamente, y entre estos cuatro latinoamericanos, pues ellos van a empezar a hacer un trabajo que en realidad no sabemos cómo se los va a ellos a distribuir en el giro. Ahora, ¿cómo lo hacen, mi querido Pedro? Porque, mire usted, no está fácil, ya que dentro de los favoritos, a la vuelta al País Vasco, se tiene, por ejemplo, al danés Jonas Vigenhard, quien ganó la edición el año pasado. Otros rivales de alto calibre que tendrán, Richard Carapaz, será el español Juan Ayuso, del UAE, que quedó segundo en la pasada, Tirreno Adriático. El belga Renko Evenepul, segundo en París Niza. Y a Jay Hindley, tercero en Tirreno Adriático, entre los más importantes. Entonces, Carapaz va a compartir formación con el IF Education First, con el también ecuatoriano Alexander Cepeda. Pero, le digo algo, cuando Esteban aprende el acelerador, no hay quien lo coja, oiga, se mueve como un pez en el agua. Sí, va a estar muy interesante. La primera etapa saldrá desde Urum, Urum, o sea, una contra reloj individual de 10 kilómetros. Oiga, tanto que limpió pescados, el hombre que se mueve como pez en el agua. Claro, imagínese, en esta Semana Santa debe estar más, este... Puro bacalao. Exactamente. Claro. Y por ello, pues, es el hombre a temer, y también está Primoz Rogli en esta... ¿Y estos qué son los equipos? Bueno, solamente poníamos este para destacar a Jay Hindley y Primoz Rogli, que serán dos de los grandes invitados, obviamente, con todo el equipo. Este caballero que ya derrotó a Richard Carapaz en el último Giro de Italia. Vea usted. Así es. Ahí está, este es el conjunto del Bora, y aquí también está otro grande, Primoz Rogli. En todo caso, no todos están al 100% en su nivel, hay que ver cómo les va, porque los que sí han dado muestra de que están con el turbo puesto, son Tadek Pogachar y Jonas Vighear. Entonces, vamos a ver cómo les va, al menos, en lo que será esta competencia, que, como se dice, mi querido Pedro, tendrá varias etapas, ¿no? Así es, son cinco etapas, la primera, Contrarreloj, el día de hoy, 10 kilómetros, la segunda de Irón a Cambos, 160 kilómetros, la tercera es en Espeleta, 190.9, que será la más larga de todas. La cuarta será de 159, desde Aranats, la quinta van a salir desde Vitoria, 175.9 kilómetros, y la sexta es un recorrido en una, en la ciudad de Ibar, van a salir desde ahí, llegarán allá mismo, 137.8 kilómetros. Yo quiero recordarle quiénes han sido los últimos ganadores de esta competencia. En el año 2014, Alberto Contador, un español, muy bueno, ¿no? Sí. 2015, Joaquín Rodríguez, español. 2016, otra vez Alberto Contador, español. El 2017, Alejandro Valverde, La Bala, otro español. Mil, digamos, en el, ¿qué sería? En el 2018. Así es. Primoz Roglic, este, de Eslovenia. El 2019, Ion Izaguirre, de España. En el 2020 no se disputó por el tema de la pandemia. 2021, Primoz Roglic, también de Eslovenia. 2022, Daniel Felipe Martínez, de Colombia. Y el 2023, el ganador fue Jonas Wienhard, precisamente, que también es danés. Entonces, o de Eslovenia son ellos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Jonas Wienhard es de Dinamarca. Dinamarca. Y hay mucha expectativa con Primoz Roglic porque ha sido prácticamente nada desde el inicio. Muchos piensan que es una estrategia y otros esperan de que suba el nivel porque la contratación fue el camisetazo de este año 2024. Y, obviamente, el Bora espera que se rindan esos frutos, ¿no? Claro. Que esa gran inversión que hicieron al inicio. Dele tiempo al hombre que está poniendo sus piernas al congelador. Eso es. Pero ya en breve, en breve los ponen en el asador y usted va a ver cómo la cosa va a funcionar.